hola hola estamos avisando ponenme acá en instagram esperemos que en facebook también que creen regresó la luz y se hizo la luz nuevamente gracias a dios y a ustedes y a metatron y a mí a todos entonces aquí estoy oigan no sé por qué no veo los mensajes a ver ahí podría yo escribir no ya se me decían darle a la izquierda pero no no importa en facebook se quedan y los contesto ya te contesté todos los de hace ratito que nos reunimos lo malo es que no los veo no los leo porque o no han escrito a decir eso porque hace ratito si lo que se estaba leyendo bueno cómo están ya tengo luz mi querida roux qué tal que se fue hola qué padre poder estar en vivo contigo muchas gracias luz querida este hice uno hace ratito a las ocho para explicarlo de noches en conciencia y se fue la luz se había ido ya la luz en mi casa pero la mitad se había en la mitad por eso no estaba en mi estudio estaba en mi recámara y la otra mitad no tenía luz y de repente o sea se fue en la otra mitad donde si había luz que era en mi recámara y terminé maría hermosa se trajo su teléfono ya me sirvió ahí de iluminación y así fue como terminamos pero ya regresó ya regresó y dije no pues sí lo prometido es caído y aquí estoy cómo están ustedes ahí les dejé ya les grabé el live de qué se tratan las noches de conciencia va a estar mi padre empezamos este jueves y ahí está toda la explicación ahí te cuento hola martíos bonita noche gusto en coincidir súper feliz porque soy parte de tu taller de abundancia ay pati platícanos a poco no está padrísimo la verdad los que no hayan tomado ese taller hola hace un año te conocí en un aeropuerto en los ángeles me acuerdo qué buena onda qué bonito es eso no podernos ver reconocer me pasa se siente bien bonito en estos últimos días me despierta la sequedad de mi boca porque será hermosa estás tomando primero estás tomando suficientes líquidos y el otro también qué calidad de cosas estamos diciendo fíjate que ahí corazón y yo creo que todos podemos echarle una pensada la hora porque pues hay quien piensa que las palabras este se las lleva el viento no y hay quienes también dicen no pues las palabras dejan huella hacen ahí mella entonces el que nos hagamos conscientes el que nos cuestionemos que de qué forma estamos hablando porque te voy a decir algo es tan mecánico que luego no me doy ni cuenta y un ejercicio que es muy bueno se los paso al costo es cuando estés hablando con alguien grábate vas a escuchar nada más tu voz a lo mejor tú digas bueno pero como sé que me estoy grabando pues voy a ser discretón discreta en lo que voy a decir ni creas uno se deja ir y bien rápido empiezas a olvidarte y hablar y no es para castigarte no es para regañarte no es para qué barbaridad sino simplemente hacernos conscientes de cómo usamos la palabra en los cuatro acuerdos este libro maravilloso de Miguel Ruiz perdón Miguel Ríos el rock and rollero también me encanta ¿no? Miguel Ruiz que es filosofía tolteca el primer acuerdo el primer acuerdo es ser impecable con la palabra y la palabra impecabilidad quiere decir sin pecado y el pecado quiere decir error entonces ser impecable con tus palabras es hablar sin error hablar correctamente y como te comentaba pues la mayoría de las veces en la mecanicidad pues nos dejábamos ir y decíamos cosas que después no yo no dije eso no sí ay perdón no no quise decir eso porque ni estábamos tan conscientes oigan me decían en el en el facebook ya me acordé por eso estoy hablando más fuerte me voy a conseguir un micrófono para que me puedan escuchar mejor porque ahorita como no leo no veo qué barbaridad no veo ah ya yo creo que no me habían escrito ya se están poniendo eh puedes leer los mensajes ahora sí ahora sí mi querida Lili preciosa cómo estás otra vez te vemos te escuchamos quiere decir que buenas noches un gusto verte y saludarte un fuerte abrazo muchas gracias Juanita hola de nuevo dice San Aguilar sí te escucho bien ok entonces yo no sé que era en mi en mi cuarto igual que nos escuchaba pero qué bien que ya me escuchan estoy hablando de el poder de la palabra estoy hablando de ser impecables con la palabra de hablar sin error o poniéndolo en positivo hablar correctamente haciéndonos conscientes mira un ejemplo a los niños todos se lo decimos en negativo no grites no corras no te subas allí y sabemos que el no no lo capta la mente no lo capta hola bienvenida Erika que es la primera vez somos una comunidad bien linda bueno el caso es que la forma correcta de hablarle a un niño es caminar más despacio en lugar de no correr es lo mismo pero no es lo mismo parece igual pero no lo es uno es en negativo no corras que es igual a córrele y el otro es caminar despacio que es una instrucción clara y precisa no grite más gritando habla más bajito entonces imagínate es como no como darle todo una vuelta y y pensar en qué es lo que sí quiero no lo que no quiero y luego expresarlo hablarlo está cañón porque además como mamás vamos a decir oye ando en friega tengo dos o tengo tres uno está allá el otro está acá y entre que yo me pongo a a ver cómo se lo digo en positivo pues ya empezó la clase a lo que a los que lo voy a llevar o ya llegamos tarde a la escuela o algo así pero a poco no es un buen ejercicio hacernos conscientes de que pensábamos mal en este piensa mal y acertarás y hablábamos peor y mira por intención por significado por vibración por todo esto es un gran ejercicio antes de hablar pensar tomarnos un unos instantes como para conectar y para gracias tocallita un abrazo de regreso y para expresar correctamente hoy hoy les comentaba que me comentó mi hermana que fue un lugar donde un cuate comentó que todos los días se levantaba daba gracias y se preguntaba como cómo puedo amar más en este día es un dice hola hermosa es un lujo poder verte en vivo eres un amor mis gracias por regresar en las noches es un gran ejemplo maestra muchas gracias blanquiz con mucho cariño y los niños aprenden todo con detalle por eso si es muy importante como les hablamos no hombre o sea yo he oído que dices no manches ahora te lo traes que soy tu peter no vas a hacer nada en la vida eres un inútil no sé y eso bueno pues cuando alguien está enojado pero estamos hablando de hablarles correctamente para pedir cosas para dar instrucciones hacerlo un positivo y si te das cuenta es como un ejercicio porque pues pensamos también en negativo y lo que estoy diciendo es que tomaría para que hiciéramos el el gracias Marta por mostrarnos el mejor camino en la vida te amo yo también a ti María Elena gracias para que nos hiciéramos conscientes de que estoy pensando y si nos damos cuenta que estamos pensando algo negativo recordando que todo el tiempo puedo elegir cada 10 segundos puedo elegir como ya estoy consciente que este pensamiento no me gusta no me sirve no lo quiero en 10 segundos elijo otro dice Laura y me gusta que transmitas a esta hora a mi también a mi también me gusta más la noche les he dicho siempre que soy más noctámbula que gusto verte en facebook nuevamente Juan fíjate que si les conté que me había quedado sin teléfono porque uno es el de la oficina la chica maravilla y el otro lo tengo yo que es el mío pero ya gracias a la tecnología y a mi ipad ya puedo en los dos y si este horario está muy suculento siento que ya terminamos con el trabajo si tenemos hijos también ya están dormidos y podemos conectar dile a tus hijos lo que quieren que sean que sean lo que quieres que sean exacto o sea tú puedes hazlo y creer en ti etcétera dejar de repetir patrones de conducta exacto Klaus porque eso es eso es o sea es un patrón es un una programación es un modelo es un implante es un tum 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 ¿no? y entonces ahí no hay una conciencia por eso me encanta esa palabra o sea no me doy cuenta no me hago consciente y por eso creía que eran mis pensamientos la mamá de la niña que yo cuidaba le decía eres loca eres salvaje y yo pensaba y como si no y como no si se lo estás diciendo claro eso o sea dile a tus hijos lo que quieres que sean y miren dice que alegría verte en vivo y a esta hora gracias igualmente Norma querida ¿para qué nos hacemos guajes? todos lo hemos regado y todos hemos dicho unas tonterías pero está bien no pasa nada lo podemos cambiar lo podemos cambiar y así como nuestros hijos respondían de una forma a lo que les decíamos en negativo en negativo eres bonita eres fuerte eres importante eres inteligente claro y además fíjate otra también dejarlos hacer las cosas o sea que sí colaboren que sí participen que sí se sientan útiles porque luego esa es la otra ¿no? o sea por un lado así como un maltrato verbal pero luego también un maltrato como que no es tan notorio de hacerles todo de resolverles todo y entonces cuando yo hago algo por ti es porque yo creo que tú no eres capaz que alegría verte en vivo esta hora ay gracias hola hola Esperanza nadie dijo que iba a ser fácil pero sí divertido y eso puede ser realmente muy divertido si no nos tomamos tan en serio porque justo lo que estoy diciendo imagínate ¿no? me cae el 20 y digo híjole sí cierto les he hablado de la fregada híjole sí pienso re mal y luego ya me estoy ¿no? agarrando a latigazos porque lo que he hecho no aquí la maravilla es que lo único que existe o en el momento que que me toman en cuenta en el momento que me escucha el universo que mis palabras mis pensamientos mis acciones tienen fuerza piensa esto solamente es aquí y ahora no es en el pasado no es en el futuro solamente era la mente la que andaba rolando pero en el presente aquí y ahora es cuando yo puedo pensar hablar decir orar conectarme ¿sabes? la ascensión por ejemplo pues siempre se da en el aquí y en el ahora y por eso se dice que es un presente un regalo gracias te sigo he ido despertando mi conciencia gracias gracias ay luz preciosa saludos desde Querétaro vero ¿cómo vas con la adaptación? que matan porque haces todo creyendo ayudarle y más bien no los dejas aprender exacto exacto es que eso no los dejamos mira una vez un chavito me dijo es que yo quiero vivir mis propias consecuencias y dices wow que claridad de chamaco y nosotros como papás y nuestros padres igual pensábamos de no pues se la puedo ahorrar pero pues no nadie suda calenturas ajenas ya decíamos vamos cuando vamos a tener conciencia de salud para adolescentes pronto pronto te lo prometo teacher para entender muchas cosas de las que estamos aprendiendo tenemos que elevar la conciencia ¿verdad? déjame abrirlo ahí no quiere abrir ¿tú crees? perdón es que no se me abre tú crees ya se me abre dice para elevar la conciencia ¿verdad? ¿qué hacer para elevar la conciencia? muy bonita tu pregunta una forma es que ni que meditar o sea aquietarme tomar un alto regresar a mí acordarme de mí y sobre todo esperanza porque si se dan cuenta la neta la neta yo doy mucha información si tú te metes a mis lives si tú te metes a mis podcasts si tú te metes a mi canal de YouTube hay muchísima información y esa información pues es gratuita está ahí para ti y hay gente que no ha tomado mis cursos porque la gente que ha tomado mis cursos pues más rápido está en la práctica lo hacemos juntos pero también ha habido gente que no ha tomado mis cursos y que ha hecho lo que yo le he dicho en diferentes plataformas y ha adquirido más conciencia es como es una práctica y por eso digo del aquietamiento y por eso digo de la meditación porque todo el tiempo estábamos afuera todo el tiempo nuestra atención estaba en hacer en resolver en pensar en futuriar en acordarnos del pasado en ¿sabes? entonces ¿qué hace la meditación? o sea me en la afuera se queda afuera y me voy hacia adentro y conecto conecto con lo que es no quiere decir que lo de afuera no sea real pero cambia y lo de adentro no ese espacio interno ese espacio de paz ese espacio de gracia ese espacio de conexión es el mismo pero es una práctica así como podemos practicar la natación y la primera vez pues sientes que no puedes que te ahogas que tragas agua que yo no sé que aquí estoy más bonito porque no a lo mejor uno siente chín se me duerme la pierna este no conecto pienso pura tarugada pero también por eso hay diferentes meditaciones y no tienen que ser todas pasivas meditar es como aquietar mi mente o sea en ese silencio si te das cuenta llegamos a casa y prendemos la música prendemos la tele prendemos hablamos por teléfono es ruido 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 y todo el tiempo afuera entonces para poder estar más conscientes pues tengo que recordar que yo estoy adentro y que lo que está pasando está pasando afuera porque cuántas veces me creo que yo soy lo de afuera lo platicábamos nosotros nos conocemos nosotros nos vemos a través de la mirada de alguien más imagínate que locura la meditación es lo máximo dice Chío tenía un problema familiar y estoy escuchando canciones como alabanza de puro amor y sé que funcionan claro déjame abrir el tuyo también corazón ¿se acuerdan que dice no sé si se resuelva lo de mi familia pero ya la mejor actitud Dios los bendiga ¿qué es eso? o sea yo tú no puedes hacer que sucedan cosas en tu familia si en tu familia pues pero tú no puedes en tu hermana ¿no? o en el de enfrente porque sería igual que alguien pudiera manipular contigo esto es un trabajo personal esto es un trabajo individual entonces en el momento que tú empiezas a a conectar empiezas a quietarte no quiere decir que se van a resolver los problemas de mi hermana mi papá mis vecinos se resuelven los míos pero lo que es mágico también es que cuando se resuelven o sea y más que se resuelven porque uno los uno los crea y uno los resuelve y más que problemas son como oportunidades ¿sabes? son oportunidades y estas oportunidades que llegan disfrazadas de problemas me ayudan a que yo me pueda conectar y de hecho la natación es lo máximo sí que ni que muy hermosas noches gracias ay yo no sé por qué me lo esconden aquí y luego no abre abre cadabra gracias por coincidir otra vez con mucho gusto Cristi si escucho y imagino que dices que en el canal de YouTube es que ¿sabes? se pone que ver más y le apachurro y no ver más bueno ya la última no quiere ¿tú crees Cristina? suelto y confío en que todo está mejor en mi boda solo hay que estar conscientes en tu boda o en tu vida saludos desde Irapuato linda Marta un abrazo miren es como que estamos aquí de pasadita de invitados en el mundo de la forma en el mundo material ¿por qué? porque lo que somos es luz ¿ok? lo que somos es amor lo que somos es vida energía y eso es lo que llena este cuerpecito esta tierra esta experiencia esa energía y estamos aquí por un tiempo determinado es temporal es individual y es temporal y lo que venimos a aprender y no es casual que hoy Marte sea el día de el arcángel Chamuel que es el del amor por eso porque esa luz ese amor esa energía esa vida que somos al habernos separado pues conocimos también la oscuridad y nos hicieron creer que nosotros éramos la oscuridad ¿y qué crees? no es justamente al revés nosotros somos la luz y nosotros llevamos la luz nosotros somos esa luz en mi vida creo que boda fue una proyección pero viste que sí te entendí en mi vida dice no en mi boda sí sí te entendí bueno en tu vida con boda sin boda pero en tu vida que es un tiempo estamos aquí para ser felices estamos aquí para pasarla bien ¿cómo la vamos a pasar bien? a través de nuestras creaciones llámense hijos llámense proyectos llámense casa llámense la comida llámense el deporte llámense el hobby ¿sabes? porque tú eres todo eso tú puedes hacer tú contribuyes tú vives tú piénsalo es el día de la poesía ay Gabo wow fíjate que hoy leí una de Neruda justamente qué chistoso no sabía no hay casualidades bueno entonces esa luz ese amor esa vida esa energía que tú eres que yo soy es lo que le impregnamos a nuestras obras llámese la comida el deporte y esas son elecciones nosotros elegimos ay a mí me gustaría hay mucha gente que se queda en el a mí me gustaría y no hace más ay es muy difícil ay no se puede ay no sirve para nada ay y si y no me va bien y si no se puede y si entonces ahí se pierde esa gran oportunidad porque la razón por la que estamos aquí es para crear una gran experiencia ¿sabes? una gran experiencia o sea no en cachos en cachitos en cuántos buenos momentos puedo crear y como decía este amigo ¿no? o sea cada mañana como como propósito cuánto más puedo amar y claro es como amarme amar todo amar yo soy luz yo soy amor exacto exacto y permitir que salga y que no nos dé miedo ni pena ni ¿sabes? hay como este falso pudor como como hay una palabra de impostor el síndrome del impostor y es lo que les pasa a la gente cuando empiezan a trabajar y es como de no pero no soy tal pero hace cuenta el símbolo el este del impostor el síntoma pero en que no nos creíamos en realidad esa luz que somos ese amor que somos esos hijos de Dios que somos y mira vamos a abrirlo más y más y más y más y más porque no nada más nosotros o sea la flora la fauna el reino mineral pues por algo de ser el día de la poesía pero es eso es la manifestación de de Dios el síndrome de del impostor imagínate imagínate nada más así como alguien puede ser un profesional tener éxito este reconocimiento todo pero aún así en su intimidad decir güey si supieran realmente ¿no? ahora imagínate ese síndrome de impostor en no sentirnos hijos de la divinidad hijos de la divinidad parte de esa divinidad y no nada más eso sino que se nos regaló la misma habilidad de la creatividad de la creación de la creatividad o sea que estamos hechos a imagen y semejanza entonces nuestro regalo es crear y estamos creando todo el tiempo porque aún cuando no tomamos acción y no hacemos ahí estamos creando la vida no se queda ahí en stand-by hasta que si no es como cuando te dejan en visto bueno ay no me mandó un mensaje no ese es el mensaje dijo el poeta es un pequeño dios lo dijo un poeta es linda es muy linda me preguntaban ¿no? del reggaetón alguien aquí en la comunidad que su hijo por su hijo me preguntaba que qué pensaba yo del reggaetón si nosotros escribimos esas letras que les conté que hicieron un experimento donde sí las escribieron se las dieron a mujeres profesionistas de diferentes ámbitos si tú lees una poesía y luego lees una canción de reggaetón es como de ¿qué es esto? y la poesía pues es muy linda es muy linda bueno eso fue un juicio ¿verdad? sí sí es un juicio ahora la maravilla de esto es que cada 10 segundos podemos cambiar y elegir un pensamiento bueno un pensamiento que vaya más en sintonía con nosotros un pensamiento que me haga sentir bien imagínense qué tan loco está esto o estaba esto para que empiece a cambiar que hasta sentirnos bien nos podía hacer sentir mal porque como yo me siento bien cuando hay tanta gente que no es una locura ¿no? porque regresamos a lo mismo este viaje es individual no va a ser de ah ustedes si este si la pasa muy bien le vamos a quitar puntos por no porque el otro la pasó muy mal cada quien tiene sus propias calificaciones por así decirlo sus propias opciones pero imagínate que nos habían hecho creer que jugar divertirte este tener placer bienestar estar en paz era como inmoral casi casi ¿por qué? porque teníamos que estar estresados ¿no es la enfermedad del siglo XXI? estresados angustiados preocupados asustados piénsalo dime tú si no es el síndrome del impostor siendo todo eso que dijeron ahorita de los niños que hay que decirles que son buenos que son luz que son amor que ok eso eso es lo que somos tú y yo y todos todos claro que nosotros podemos decir no 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 hay unos malísimos y hay otros uy no mucho mejor que yo otra vez esto es individual y es nada más lo que tú lo que tú hagas y es lo que tú elijas y y y respetar y honrar respetar y honrar el destino de los demás o sea lo que los demás elijan incluyendo a mis hijos a mi pareja a mi familia a mi porque pues en otras vidas en este han jugado domino la sopa esta que haces que son las mismas fichas y luego ya tomamos haz de cuenta que así es pone que fuéramos como doscientas cincuenta fichas y se hace acá un domino chas y luego pum sacamos y ah bueno este va a ser mi mamá este va a ser mi papá este va a ser mi hermano este va a ser mi pareja este va a ser mi hijo o mi jefe o mi pero pues somos los mismos y y eso que nosotros aquí podíamos llamar problemas simplemente son oportunidades oportunidades ¿para qué? para hacerlo mejor para amar más pero imagínense que nos habían hecho creer que el amor era lo que nos debilitaba el amor era lo que nos ponía vulnerables el amor era lo que me 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 lastimaba o me hacía sentir mal ¿por qué? porque yo quiero con este y este quiero con aquel o porque el otro me traicionó o porque este y además creíamos que era un amor romántico y estamos hablando del amor del amor de esto de esta vida de esta energía de esta vibración y entonces resulta que estar bien sentirse bien estar contento ¿no? vivir en el placer divertirte reírte les he dicho miren la película esta de Monsters Inc donde toda la ciudad se ilumina por la energía de los gritos de miedo de los niños entonces los monstruos van ¿te acuerdas? y asustan a los chamacos se meten en el closet y ya con sus cápsulas estas recogen los gritos el miedo van y son la energía de su lugar su planeta donde viven y un día accidentalmente porque además toda la película es de este miedo ¿no? y un día se llena el bote este pero de las risas y pues si se dan cuenta que se llena mucho más rápido y más cantidad entonces ahí hay un gran mensaje ¿qué pasa con el miedo? el miedo el miedo nos debilita el miedo nos quita nuestro poder el miedo nos paraliza el miedo nos inutil ¿cómo se diga? te vuelves inútil está preguntando mi hija ¿dónde ando? cuando el amor al contrario el amor nos pone pilas el amor uno dice va claro oye pero igual no sale bueno pero pues la experiencia y la diversión y el porque era como pensar inutiliza inutiliza ok pensé que era más sintetiza pero no inutiliza ok porque en ese amor romántico pensábamos como ahora sí ahora no ahora padre ahora puchi cuando no cuando el amor per se es y cuánto más cuánto más placer hay y cuántas más risas hay y cuánta más diversión y cuánto más juego y cuánto más ¿sabes? porque hasta para eso era como de no, no, no ya, ya gracias ya con eso pero en sufrimiento imagínate la locura hasta el día de hoy hay gente que cree que es el sufrimiento lo que nos acerca a Dios yo nada más te pregunto si tú tienes hijos tú quieres que tus hijos sufran para que se acerquen a ti es a través de su sufrimiento que se van a acercar más a ti pues sé que me vas a decir que no dice la poesía puede ser la salvación para personas que han pasado por malos momentos claro sí, sin dudarlo entonces en este síndrome de impostor íbamos como pues eso como mendigos como pobres como inválidos como eso vulnerables como todo lo que no todo lo que no somos y haciéndonos creer que esa parte divina esa parte espiritual esa parte conectada esa parte que no enferma no envejece no muere ese ese espíritu lo que en realidad somos no nos lo podíamos creer y tenemos que estar con ese síndrome de impostor de no si yo aquí jodido y trabajando como negro para vivir como blanco y si acá en tu humilde casa y nadie me quiere mejor me como un gusanito imagínate nada más negando nuestra grandiosidad qué cosa no y cómo es que vamos a poder tomar conciencia cómo es que vamos a poder jugar y y divertirnos y pasarla bien y que sea placentero piénsalo pues haciendo lo que nos gusta cómo puede ser que más del ochenta por ciento de la gente no le guste su trabajo no le gusta aquello que hace cómo puede ser que igual setenta ochenta por ciento de la gente que trabaje no trabaja en lo que estudió trabaja en otra cosa qué loco no y sabes de dónde viene de pensar voy a trabajar en lo que más dinero me dé no en lo que más me guste sino lo que más la no me dejé estoy iniciando el proceso de divorcio y a pesar de que me genera tristeza sé que para mí mayor alto bien he cambiado sí mi amor un divorcio siempre son igual no se abre son pérdidas y no nos enseña ya se abrió dice a mi manera de verlo gracias a tus enseñanzas gracias Marta te decía Raquel claro si estamos diciendo que lo único constante son los cambios mira el otro día escuchaba esto y creo que tienen razón que antes en la época de nuestros abuelos o tatarabuelos era hasta que la muerte los separe pero pues eso duraban 25 años de casados y era de uh ¿se acuerdan? ¿por qué? porque vivían 50, 60 años el día de hoy estamos viviendo 90 y 100 sí voy a hacer un podcast del divorcio estamos viviendo 90 y 100 entonces si nos casamos a los 20 20 algo pues puede ser que para los 40 y 50 ya se haya acabado el amor y pues si tengo 50 voy a vivir 90 me quedan 40 si te veo me puede echar otros dos ay mi Raquel como todo duelo hay que vivir ese dolor hay que o esa tristeza que dices y hay que aceptarla porque la única forma de trascender algo es aceptándolo sí sí duele sí sí se me rompió mi foto Kodak así mi sueño de la familia y la casita y el perro y hacernos viejitos juntos y cuando eso nos sucede pues claro que hay una pérdida y un duelo y está bien que lo vivas que lo sientas y luego salgas de ahí y como te digo no es un problema es una oportunidad y pensar ok qué pasó qué pensé no es qué pensó él él que vaya a hacer su trabajo o la persona es tú qué pensaste qué pensabas tú del matrimonio qué pensabas tú de la pareja porque qué vivimos pues nuestras creencias si lo creo lo creo esas programaciones esos interesantes puntos de vista que luego gracias a estas experiencias mi querida Raquel nos damos cuenta y decimos no esto no me sirve no es mío y lo puedo cambiar en la vida puedo elegir una persona una relación diferente y entonces en lugar de pelearme con mi ex le doy las gracias porque gracias a él pude ver cuál era mi creencia porque ellos nuestras parejas nuestra gente alrededor no hacen más que lo que nosotros les pedimos son como actores que convocamos dice Esperanza Marta llega el indicado hay que divertirse con el mientras llega el indicado hay que divertirse con el equivocado jaja no sé pero si está bien para ti ¿por qué no? porque cuál sería el indicado y cuál sería el equivocado ¿sabes? yo no creo que hay ellos sean sino yo creo que soy yo que son mis pensamientos cuando yo cambio mi pensamiento cambia entonces es más un trabajo personal y por eso digo el ver qué estoy pensando cuál es por dónde anda mi mente y si me doy cuenta que estoy pensando algo que no me sirve lo cambio yo no lo he visto en un divorcio que se arrepienta eso es buen inicio nunca has conocido en que se arrepienta que de haberse divorciado yo conozco gente que sí que no nada más eso que se vuelven a casar y sabes qué está bien se vale se vale todo se vale es que eso es lo que quiero compartirles creo que nos tomábamos demasiado en serio qué importa ahora vas a decir también ay Marta dice que todo vale grillo a ver espérenme si tú te murieras mañana qué pasó nada y en 100 años nadie se va a acordar yo sí creo en las almas gemelas qué bueno qué bueno corazón y el cambio de pensamiento puede llevar al cambio de pareja qué buena pregunta también fíjate qué interesante cómo funciona esto como tú cambias tu pensamiento cambia la vibración cambia la frecuencia puede ser que tu pareja haya estado reaccionando en esa frecuencia porque tú también contribuías en el momento que te cambias puede ser que él también se cambie o tu pareja también cambie y en lugar de una frecuencia tan baja suban a una frecuencia mejor o como es de frecuencia que esta persona se quede abajo que no suba y que llegue alguien con la misma vibración entonces tampoco se lo tomen muy a pecho de uy no yo ya cambié mi pensamiento entonces no eres tú adiós no 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 de que esa persona puede cambiar claro si tú puedes la otra también puede y si no quiere porque aquí es de libre albedrío como tú ya te moviste del lugar pues llega alguien más como tú ya le cambiaste de frecuencia al radio hola gracias por todas tus enseñanzas y qué tan bueno es perdonar y qué de rehacer el matrimonio lo que pasa es que ahí nos hacemos pato en realidad qué tanto sí perdonamos y luego para rehacer el matrimonio querida Eloisa creo que es importante que los dos estemos de acuerdo o sea que los dos queramos porque muchas veces una persona quiere y el otro no y entonces estoy como dando vueltas ¿no? como hámster pero primero creo yo que si vamos a perdonar realmente perdonar chido pero ahí mi pregunta sería ¿realmente sabemos perdonar? porque a la primera hay cambio en la primera bronca yo acuérdate que yo te perdoné y entonces desde que yo creo que voy a perdonar yo ya me estoy poniendo por encima de esa persona soy tan buena tan benevolente que te voy a perdonar cuando lo que te estoy diciendo es que somos responsables estamos en la misma frecuencia aquí no hay no hay culpables solamente responsables y no allá yo no salía y me me llevaron al baile no 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 recuerda todo es energía frecuencia y vibración entonces los dos queremos recuperar el matrimonio que chido los dos vamos a olvidar y ok por eso hay terapias y un montón de pero lo único seguro lo dice querida es que al volver si esperamos que todo siga igual porque era lo máximo y entonces por eso queremos rehacer entonces nos va a llevar el fracaso porque porque eso fue lo que nos llevó al fracaso para regresar tendríamos que soltar y tendríamos que hacerlo de una forma diferente sabemos que el mismo camino nos lleva al mismo lugar y creo aquí Eloisa es cuando mucha gente se puede confundir en esta añoranza de los buenos momentos y tal y se nos olvida que hubo una crisis una ruptura una oportunidad pero para que las cosas cambien se puede todo se vale todo pero creo que es importante verlo con esa claridad de nuevo transmitiendo dice te extraño es porque se te fue la luz ya no supe qué pasó en efecto querida se me fue la luz y yo había quedado de que iba a explicarlo de noches en conciencia a las 8 y iba a tener el live a las 9 pero efectivamente se fue la luz entonces ya casi casi me iba a poner la pijama cuando regresó y dije perfecto como me encanta estar aquí contigo en esta gran comunidad yo también te extraño hace mucho que no te veo corazón oigan bueno pues así las cosas así las cosas entonces qué tal si como esta persona nos despertamos todos los días cómo puedo amar más cómo puedo darle más y y saben qué sin esperar ah yo te di uno tú me tienes que dar uno y medio no dar y dar y dar y dar dar amor porque porque eres amor porque empiezas a romper ese síndrome de impostora y dejas que realmente salga lo que eres que eres amor y que además lo lindo de esto es que el que ama es el que se enriquece es al que se le regresa multiplicado y nosotros queríamos con esa persona y si esa persona no me quiere pues entonces a ver primero tengo que querer a esta persona y luego pum nada más comparto simplemente doy de lo que traigo dice adorada sensei te extraño también ya pronto que bueno bonita hola gracias por todas las enseñanzas y que tan bueno es ya bueno amigas amigos el día de ayer nos salió esta carta que es una belleza de que estamos llenos de opciones alguien comentaba no se se acuerdan ay pero es que soy bueno soy bueno para muchas cosas buena para muchas cosas pero luego no me la creo y me boicoteo y tal el arcángel Jofiel que fue de ayer lunes que es el de la inteligencia el de los pensamientos divinos el de dice Dios conoce tus talentos mejor que tú entonces pues sí todos todos tenemos talentos quédate pensando en esto que te dije mira salió trabajo inspirado pero bueno quédate pensando en esto que te dije este síndrome del impostor del impostor o de la impostora que realmente lo que debe ser es amor que lo que debe ser es vida que lo que debe ser energía divinidad esa palabra uff donde podemos encontrar los cheques de la abundancia si es el día de hoy en mi tienda hermosa también en internet si no tienes ahorita pueden bajar uno este imprimirlo o pedirlo en la tienda todos los paquetes con con un bonche de cheques para que los hagamos cada luna nueva bueno vamos a sacar una una carta vamos a pedirle a ese ser a ese poder superior a esa energía a la que estamos conectados conectadas y que cada vez permitimos más que fluya a través de nosotros que nos haga un vehículo que sea su amor el que se exprese y se manifieste en nuestras vidas que nos conecte con el arcángel que tiene nuestro mensaje de esta noche gracias gracias hecho está hecho está hecho está wow lealtad lealtad el arcángel Gabriel pues sí es el de la transparencia dice el arcángel Gabriel sigue leal a tu compromiso con la verdad y a tu misión de vida te estoy respaldando e inspirando wow como las amo vamos a ver que nos dice dice como cuando eras niña confía en que la alegría es tu estado natural del ser miren nomás como nos habla al ser leal a tu compromiso de dejarte guiar estarás siendo leal al compromiso con tu felicidad te observo y te guío todos los días que habría de faltar faltarte a quien recuerda la presencia de Dios a su lado y en él como un niño regresa a divertirte ay no los amo a disfrutar de la vida no te tensiones pensando en futuros probables negativos o en cosas que no han sucedido aún eres libre para reír goza la dicha será la mejor brújula con la que te guiaré constantemente en tu vida qué tal goza la dicha es la mejor brújula con la que te guiaré constantemente en tu vida ay gracias Arcángel Gabriel es momento de reflexionar sobre tu misión de vida posible cambio de trabajo o giro del mismo si están abriendo se están abriendo nuevas oportunidades para que utilices tus talentos no explorados no hagas menos tus habilidades natas te estoy ayudando a descubrir que de todo lo que puedes hacer te da más felicidad confía tienes mucho por dar aún que no lo has dado te recuerdo que tu reserva de creatividad es infinita ser feliz es tu primera misión en la tierra no sé si a ti te sorprende pero a mí no deja de sorprenderme como de lo que hablamos la carta lo lo resume de que estábamos hablando de la creatividad esa es la forma como tenemos para gozarla a bailar Martita claro Adri es que está hermoso 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 y cuando leí lealtad fue como de pero entiendo es ser leal a ti a ser feliz a esto que es lo que estamos hablando justamente a este síndrome del impostor es que no eres un impostor eres de verdad eres denominación de origen eres línea directa así te la pongo wow al mundo tu magia de baile que bello ay la neta sí la neta sí oigan bueno les recuerdo que mañana de siete y media a nueve y media estoy en el teatro por si quieren venir por su agenda también el sábado de doce a cuatro y se van a vender boletos y agendas boletos para noches en conciencia si quieres saber qué es noches en conciencia está antes que esté abajito de este live lo acabo de hacer ahorita a las siete y hay un un formulario que está ahí que si lo llenas pues te mandamos información la primera noche en conciencia es este día 30 este próximo este el próximo viernes hay porque este viernes creo que es 24 no este viernes me dan un reconocimiento de successful people de mis 30 años en la metafísica estoy muy contenta muy agradecida y al otro jueves 30 son las noches en conciencia acuérdate puede ser por streaming entonces si estás en cualquier parte del mundo ahí estamos conectados y presencial en la ciudad de méxico jueves el sábado voy por mi boleto de noche en conciencia qué buena Natalia me va a encantar verte siete y media jueves 30 siete y media Marta Llerenas y nada más para darles una probadita nos va a hablar de los registros akashicos nos va a hablar de las cinco leyes biológicas nos va a hablar de genoxidil y nos va a dar nuestra misión de cuerpo alma y espíritu esto lo vamos a sacar a través del nombre con un esquema que ella nos va a dar con un código y después nos va a decir qué significa cada número haz otra fiesta de conciencia ay es que estuvo buenísima verdad sí para celebrar 31 años sí era en esta fecha fue en abril el próximo mes bueno pero aquí y ahora es lo que hay como ven entonces me va a dar mucho gusto verte mañana o el fin de semana el día del evento se van a vender boletos sí se van a vender boletos también ese día va que va les mando un beso muy grande ay este viernes fue el podcast de adicciones alcoholismo adicciones el de este viernes que viene es de machismo está buenísimo ya les puse la meditación del equinoccio de primavera hazla está muy linda te puse también la entrevista de Marta Llerenas escúchala ella es nuestra primera invitada de noches en conciencia va a ser una vez al mes y empezamos ya ahorita en marzo donde se adquieren los boletos 55 69 86 26 23 55 69 86 26 23 va Marlene bueno pues ahora sí vamos a descansar ya no voy a poner la pijama este mañana tengo mi taller de niño interno hoy tuve terapia que estuvo wow vaya la terapia neta es un regalo para nuestra mente para nosotros mismos y mañana tengo conciencia de salud dos si llego con cuerda o por lo menos uno chiquito si me echo va y la meditación súper sí la meditación está bien bonita pues ahí están todos esos regalos el día de hoy que pues era ayer a las 4 de la tarde 4 de algo que empezaba el equinoccio y ahorita pues ya ya empezó ya estamos iniciando la primavera su cheque luna llena bendiciones seamos felices porque guapos guapos ya estamos como se llena el cheque ay onda mi cheque aquí está mi cheque por ejemplo le pones la fecha de hoy 21 cantidad a pagar yo nunca la cierro pongo abundancia constante y abundancia constante ayúdenme alguien de ustedes tiene abundancia permanente y constante gracias metatron permanente y constante a nombre de pongo mi nombre marta sánchez navarro y aquí firma el universo mi sugar daddy mi papi y luego acá pones todo lo que quieres que se manifieste acuérdense de una cosa claro que el cheque funciona claro que todo pero sobre todo lo que funciona es la acción que nos atrevamos a hacer créeme que el tiktok me daba cuscuz las noches me daban cuscuz el curso en línea me daba cuscuz mi primera o sea todo me ha dado como de ay caramba podré no podré y que crees siempre puedo y tu también por eso me gusta hoy se llena si mi amor hoy es luna nueva por eso me gusta compartirte y por eso me gusta inspirarte te mando muchos besos muchas bendiciones nos vemos mañana y pues seamos felices seamos leales a nosotros mismos escuchemos el mensaje del arcángel Gabriel que es de mañana del día miércoles pues quiero mucho el miedo paraliza o te avienta a hacer las cosas claro pues que eso es la opción ¿me entiendes? es blanco o negro o me activo o me quedo hay que hacer agua de luna llena pero ya es luna nueva bueno chicos vámonos a descansar cualquier cosa ahí me mandan un mensaje bye bye queridos gracias 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 gracias